Ya estamos de regreso mi gente en este su toque de queda de la tarde, tómalo en la tarde. En este segmento me encuentro aquí con el excelentísimo compañero David Frías. ¿Cómo estás David? Estamos bien, gracias Denise Díaz y bendiciones y salutaciones a ese público que siempre está en sintonía con nosotros en este programazo. Esto tómalo en la tarde que se transmite por las diferentes plataformas digitales. Y que llega a ustedes gracias a la Cooperativa Nacional de Maestros, COPNAMA. De inmediato pasamos con las informaciones. Señores, un caso que está dando mucho de qué hablar y muchas cuestionantes alrededor de él es el caso de los seis recién nacidos que fueron encontrados en el cementerio Cristo Redentor los cuales fallecieron, al parecer fallecieron en el hospital Ciudad Juan Bosch, fueron llevados supuestamente a una funeraria, a la funeraria La Popular, fueron llevados para que ellos le dieran cristiana a su sepultura, ya que supuestamente sus padres los dejaron allí, en la mayoría de los casos, porque eran padres de escasos recursos y no tenían para darle, para hacerle un sepelio a los pequeños cadáveres. Y repentinamente aparecieron tirados, envueltos en sábanas, en la puerta del cementerio. Se han hecho investigaciones, el encargado de la morgue del hospital dice que se los entregó al encargado de la funeraria, el encargado de la funeraria dice que se los entregó al Zacatecas del cementerio. Y en fin, no se ha esclarecido ese caso. No se sabe qué ha pasado. Bueno, mira, en ese caso hay que investigar, creo que el Ministerio Público, la Policía Nacional, el DICRIN, deben de investigar para esclarecer cuál fue la situación que sucedió con esos recién nacidos, porque a veces se da en esos territorios donde hay un cementerio, se da lo que es la profanación de tumba. Así es. A veces se dan esos casos, pero para no hacer conjetura y para poder crear una hipótesis que sea cierta y verdadera, el Ministerio Público debe de hacer la investigación concomitantemente con la Policía Nacional para esclarecer si es responsabilidad del hospital o en su defecto es responsabilidad de la funeraria que le entregaron los recién nacidos o fue que las tumbas fueron profanadas por Facineroso. Así es. Algo que llamó mucho mi atención es que en una entrevista que se le hizo al dueño de la funeraria, este titubeó, como que titubeó un poco. Quiso sacar el cuerpo. No estaba seguro de lo que estaba diciendo. Cuando se le preguntó qué pasó, él dijo que él no sabe porque fue el chofer de la funeraria quien llevó los cadáveres y que de ahí en adelante. Cuando le preguntaron que a qué hora había sucedido, dijo que no sabía tampoco. Pero eso se ve de mal gusto. Había que darle su santa sepultura. Así es. A esos niños o recién nacidos que son seres humanos igual que nosotros que por causa ajena que nosotros no conocemos perdieron la vida o no nacieron hábil cualquier situación que haya sucedido. Pero entiendo de que la familia de esos recién nacidos necesitan una explicación por qué causa no se le dio una cristiana sepultura. Así es. Bueno, mira, cambiando de tema, entrando al aspecto político, sabe que el primero de octubre de este mes el Partido Revolucionario Moderno celebró su interna donde en algunos territorios del Gran Santo Domingo, de la provincia del Gran Santo Domingo, se compitió para la denominación de la alcaldía y en otros se compitió para la denominación tanto de los regidores como del presidente de la República Dominicana, que fue un proceso en sentido general. El Partido Revolucionario Moderno tuvo una gran concurrencia. Puntualiza la Junta de que concurrieron más de un millón de personas a ese proceso electoral y escogieron los candidatos, la militancia que ellos consideraron idóneo. En el caso del municipio de Santo Domingo Norte, que solamente se eligieron los regidores, aquí hay una interrogante, se podría decir en buen dominicano, porque todavía no se ha dicho, todavía no se ha dicho, quiénes serán los diputados titulares y quién será el senador que va a representar la provincia de Santo Domingo. Pero todavía la militancia política está en incógnita y está en espera, esperando esos resultados que lo de la persona autorizada del Partido Revolucionario Moderno. Pero ¿y sus regidores ganaron? Ganó la democracia, yo entiendo que ganó la democracia. Los regidores del Partido Revolucionario Moderno todos son buenos. Bueno, siempre he dicho que para ganar un proceso electoral, a pesar de que el dinero es un elemento sine qua non, de esta forma del siglo XXI de hacer política, que ha cambiado, que anteriormente se seguía una persona por la ideología, por el discurso, por la propuesta que presentaba. Como debe de ser, como debe de ser. Sí, pero eso ha cambiado, porque tú ves la gente en la política, sin denigrar a nadie, gente en la política que muchas veces están aspirando a sentarse en una currul en el Congreso Nacional y tú le preguntas cuál es tu proyecto de ley que tú vas a llevar al Congreso para beneficio de la comunidad, para beneficio de la ciudadanía de la República Dominicana y no tienen proyecto de ley. De igual manera, los regidores, tú le preguntas en qué resolución tú vas a aprobar en esa sala capitular para que tu municipio se beneficie. No saben, o sea que la mayoría que van, esto es una crítica general, la mayoría que van a sentarse a algún currul, ya sea del Congreso, algún asiento de la sala capitular, muchas veces van a comer cheque. Ahora, hay excepciones, hay políticos que sí están verdaderamente preparados y que presentan su discurso, presentan su proyecto de ley, pero muchas veces eso, que están meramente preparados, no cruzan, ni siquiera una interna. Eso es así. Y el mensaje de este caballero, en resumen es, señores, señores. Hágame la traducción. Señores, no, más simple para que ellos, para que podamos entender, más simple. Señores, dejen de estar cogiendo los 200 pesos, los 500 pesos, que 500 pesos no le dan a usted ni siquiera para la comida de un día de su casa. Un llamado a la conciencia, a seguir la ideología como anteriormente se hacía en la política. Volver al pasado, en ese sentido. Bueno, en ese sentido, yo voy a decir porque volver al pasado no, porque eso sería como que, eso dicen que volver al pasado como que da tristeza, melancolía. Sí, pero algunos lo mencionan porque hay gente que dice, ay, yo quisiera que volviera a Trujillo. Entonces, están volviendo al pasado, ¿me entiendes? Porque Trujillo, a pesar de que fue un gobierno dictatorial, fue un gobierno que la gente que vivieron en esa época, porque yo no, yo no, no tuve en esa época, los que vivieron en esa época dicen que a pesar de que era dictador, había orden. Había orden, había. La gente se sometía. Había respeto. Eso es lo que no hay ahora. No hay respeto por las leyes, no hay respeto por la vida humana, no hay respeto absolutamente por nada. Hace falta un poquito, no mucho, un poquito de Trujillo. Bueno, y en ese mismo tenor de la política, felicitamos desde esta plataforma a todos los que resultaron electos con el voto popular de la militancia del Partido Revolucionario Moderno, especialmente al presidente Luis Abinader, también a los contendores, en el caso de Guido Gómez Mazara, que tal vez sin tener una estructura tan amplia como la que tiene el presidente, tuvo la valentía de enfrentarse al presidente, de igual manera al doctor Ramón Albulquelque, que es una persona creadora de este Partido Revolucionario Moderno, y también a la señora de apellido Ortiz, que se atrevió también a participar con tres hombres, con tres titanes, una guerrera, a participar en ese proceso electoral. Al pastor que ganó en Santo Domingo Este, que eso no lo dice Luigi, Luigi el religioso de aquí, el dueño. Al pastor Dio Atacio, también hay que felicitarlo porque enfrentarse con una maquinaria de esa naturaleza, allá en Santo Domingo Este, y salir victorioso en ese proceso, deja mucho que decir. Eso es así, también veo aquí que el alcalde de Santo Domingo Este, se dice que viene siendo su cuarta elección. ¿Cuál es ese? Francisco Peña. Francisco Peña. Sí, Francisco Peña es dueño de ese ayuntamiento. Es dueño de ese ayuntamiento. Pero hay que, el Partido Revolucionario Moderno tiene que tener cierto cuidado también. En Los Alcarrizos, en el municipio de Los Alcarrizos, o en el distrito municipal de Los Alcarrizos, renunció Cristian Encarnación. Este, actual alcalde de ese territorio, renunció del Partido Revolucionario Moderno. Dice Cristian Encarnación, textualmente y tácitamente, de que recibió mucho golpe del partido oficial y de que él se cansó de aguantar golpe y de aguantar atropello. Incluso, dice él textualmente, que en el partido hay discriminación. Lo dice él. Yo solamente estoy repitiendo la palabra que dice Cristian Encarnación, que renunció al Partido Revolucionario Moderno y que próximamente va a decir el partido que se va a afiliar. No se sabe si es la Fuerza del Pueblo, si es el PRD, etcétera. Pero, entiendo que debe de salir algún vocero del Partido Revolucionario Moderno y desmentir estas acusaciones que está haciendo este dirigente político, militante político del PRM, porque eso puede afectar de manera directa, en el futuro, al Partido Revolucionario Moderno. Y cambiando un poquito de tema y yéndonos al tema de mayor interés ahora mismo públicamente, que es el tema de la frontera, el tema frontalismo. Ay, sí, es el tema trending topping. Así es. Bueno, pues, me han parecido muy bien todas las medidas que ha tomado el presidente Luis Abinader para hacer frente a esa situación. Sin embargo, eso no ha servido para mermar las situaciones que están ocasionando los haitianos, tanto en la zona fronteriza como a nivel nacional. ¿A qué me refiero? Me refiero al caso, creo que ayer, sí, ayer, un caso que se dio en donde un campo de esos, por ahí no recuerdo del Cibao, ocho haitianos penetraron a una vivienda de una familia, descuartizaron al dueño, abusaron sexualmente de su esposa en frente de él. El endemoniado que estaban. En frente de él y de su hijo o hija de seis años de edad, apenas. Eso es un acto vandálico. Es un acto de vandalismo. Ya tenemos aquí, entre nosotros, operando las bandas haitianas, y hay que meter mano dura con eso. Atención. Atención a las autoridades. No es discriminación, no es racismo. Es que simplemente cometen actos de barbarie, que lamentablemente dejan a uno atónito. Hay que poner atención, hay que donde quiera que veamos un haitiano preguntar por sus documentos, los que no sean indocumentados, como ha estado haciendo el presidente Luis Sabinader, llevarlos de regreso a su país. Porque buscar donde quiera que se escondan, donde quiera que se metan, porque si los dejamos, arrabalizarán nuestro país, como lo han hecho con el suyo. Bueno, ya estamos prácticamente arrabalizados. Pero no es de nivel. Porque hay una invasión pacífica. Así es. Desde hace mucho tiempo ya hay una invasión pacífica en el territorio dominicano. Ahora, con ese accional de esos nacionales haitianos, ellos empeoran la situación. Claro que sí. Por la sencilla razón de que si el presidente tiene una política migratoria fuerte, la va a aumentar, porque un caso de esa naturaleza no puede ser permitido, ni se puede repetir por segunda vez en el territorio de la República Dominicana. Y por ese caso, van a pagar mansos y cimarrones. Por la sencilla razón de que aquí vienen muchos haitianos que son buenos, que vienen a trabajar, vienen a ganarse el pan, a sudar a la República Dominicana, para reunir recursos, para enviarlo a sus familiares, que por algunas razones no pueden penetrar al territorio de la República Dominicana. Y yo estoy de acuerdo con esa decisión que tomó el Consejo de Seguridad, específicamente evacuaron una resolución, la resolución 2699, si no me equivoco, donde ellos autorizan de que un organismo multinacional invada, organice, saque las bandas armadas que son las que controlan el territorio haitiano. Yo estaba leyendo el día pasado que las bandas armadas en Haití controlan el 70% del territorio haitiano. Eso da pena que el primer ministro, las instituciones, los funcionarios del territorio haitiano no tengan el control. O sea que yo estoy de acuerdo 100% con esa resolución. Hay que devolver el orden a la República de Haití, porque por ahí, por esa frontera, que no hay que cruzar en barco, se cruza a pie. Así es. Entra mucha cosa ilícita a la República Dominicana. Tal y como dice la obra, masacre se pasa a pie y los tenemos a un paso. Y esa situación que vengo comentando, se viene dando desde hace unos cuantos años. ¿Y hay haitianos buenos aquí? Sí, los hay. Hay muchos buenos. Yo tengo amigos que son haitianos que son buenos. Y amigas también. Pero a la hora en punto que se hagan una revuelta, ¿a quiénes tú crees que los buenos van a defender? Bueno, no sé. ¿A sus compatriotas? Yo voy a defender lo mío. Ah, y entonces, no hay que llevarse de que sean ovejas mansas. Porque hasta la Biblia dice que el que no es conmigo contra mí es. Así es. Y el que conmigo nos recoge, de parrama. Así es. Bueno, no hay tiempo para más. ¿No tiene algo otro tema? No, por el momento. Hemos llegado a la parte final de su espacio. Tómalo en la tarde. Llévatelo, Luigi. ¡Llévatelo, Luigi!